Un avión estadounidense F-18 derribó el cazabombardero sirio Su-22 que, estaba bombardeando las fuerzas democráticas sirias, cerca de la ciudad de Tabqa, en las cercanías de Al-Raqqa, comunicó la coalición. A las 18.43 horas locales, un Su-22 del régimen sirio lanzó bombas cerca de las posiciones de los combatientes de las fuerzas democráticas sirias, FDS, al sur de Tabqa y, de acuerdo con las reglas de enfrentamiento y en virtud de la defensa colectiva de las fuerzas aliadas de la coalición, el avión sirio, fue derribado inmediatamente por un F-18E Super Hornet estadounidense, dice el comunicado del Estado Mayor sobre la operación resolución inherente de la coalición internacional. Se indica, además, que, hacia las 16.30 horas locales, las fuerzas pro-régimen sirio atacaron las posiciones de las fuerzas democráticas sirias en la ciudad de Hadin, al sur de Tabqa, hirieron a varios combatientes de las fuerzas democráticas sirias y los expulsaron de la ciudad, tras lo cual un avión de la coalición, frustró el avance de las fuerzas pro-régimen contra la ciudad controlada por las fuerzas democráticas sirias. Después del ataque de las fuerzas pro-régimen, la coalición contactó con sus homólogos rusos vía telefónica, para, desescalar la situación y poner fin a las hostilidades, dice la nota. El texto subraya que la misión de la coalición de Estados Unidos consiste en derrotar a Daesh en Siria e Irak, y que las fuerzas lideradas por Estados Unidos, no tienen la intención de luchar contra el régimen sirio, las fuerzas rusas y otras fuerzas aliadas, de Damasco. Sin embargo, se señala que la coalición, no dudará en usar la fuerza para proteger a sus miembros o a las fuerzas aliadas ante cualquier amenaza. Más temprano, el Ministerio de Defensa sirio denunció el derribo de su avión por la coalición. Según el ente, el piloto realizaba una misión de combate contra los terroristas de Daesh. El 11 de junio las fuerzas democráticas sirias anunciaron haber tomado bajo su control el primer barrio en la parte occidental de Al-Raqqa en el marco de la operación de liberación de la ciudad de los terroristas de Daesh que comenzó en noviembre de 2016 y cuenta con el apoyo de la aviación de Estados Unidos. La urbe cayó en manos de los terroristas en 2013 y en 2014 la proclamaron capital de su califato. En mayo pasado, las fuerzas democráticas sirias anunciaron liberación total de Tarka, situada a unos 40 kilómetros al suroeste de Al-Raqqa. Washington lidera una coalición internacional contra Daesh en la que participan 70 naciones y que realiza ataques aéreos en Siria e Irak desde 2014. Sus operaciones en territorio sirio, sin embargo, no están autorizadas por el gobierno del presidente Bashar Assad ni fueron avaladas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. La misión provoca las protestas de Damasco que califica de intervención la presencia de militares estadounidenses en el norte de Siria. Gracias por ver el video.